He perdido mucho dinero antes de descubrir el volumen. No, mejor dicho así. Seguía perdiendo dinero incluso tras descubrirlo, ¿no? Hasta que llegué al momento en el que me sentí que dominó el tema lo suficiente como que para quitarme el miedo de encima y sentirme más seguro. Y es cuando este aspecto psicológico me ha permitido por primera vez doblar mi cuenta y a partir de ahí me creí que realmente puedo hacer dinero en los mercados financieros y es como empezó todo. Pero empecé como tú también, supongo, perdiendo dinero. Operaba con CFD, mirando los indicadores, utilizando la plataforma MT4 y nada, andaba todavía en esa época de oscuridad, ¿no? Donde yo creo que todos empezamos. De hecho, si te sientes identificado con esa historia, por favor, házmelo saber en los comentarios de este vídeo. Lo que quiero explicarte en este vídeo, este es solo el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a publicar en el canal de ArmagasX, es básicamente cómo utilizar y cómo interpretar el volumen. Desde los conceptos sencillos llegando poco a poco a los conceptos más complejos, ¿no? Entonces, si no sabes nada de volumen, yo creo que este vídeo te puede aportar mucho y, por tanto, te recomiendo seguirlo hasta el final. Nada, si te parece bien, empezamos. Antes de meternos de lleno con el tema de volumen, creo que es importante definir qué es volumen, ¿no? Y si quieres encontrar una definición del libro, una definición académica de qué es volumen en la bolsa, es mejor que vayas y lo busques en Wikipedia. Yo, personalmente, soy bastante malo dando definiciones, sobre todo en español, pero tampoco creo que te interesa saber la definición académica de lo que es el volumen. Lo que te interesa es saber qué es volumen, cómo interpretarlo a efectos prácticos, ¿no? Para poder utilizar el volumen en tu operativa, ¿no? Y que sepas saber qué es esta herramienta, de qué se trata y cómo puedes hacerlo, ¿no? Desde este punto de vista, yo definiría que el volumen es la suma de transacciones de compra y venta, la suma de todos los contratos de compra-venta que se han cruzado en un mercado determinado, en un instrumento determinado, durante un tiempo determinado. No sé si se ha podido definirlo bien, pero creo que es importante, antes de hacer el siguiente paso, ¿no? Saber definir qué es volumen. Bien, una vez dicho esto, podemos avanzar. Los últimos avances tecnológicos nos permiten visualizar el volumen en varias dimensiones, ¿vale? Antiguamente, el volumen en la bolsa se reflejaba solo como el Instagram que tengo también aquí en mi pantalla, el Instagram de volumen de toda la vida, que podéis encontrar en cualquier plataforma del trading, MT4, MT5, ¿vale? Es el Instagram que usan los amantes, los seguidores del método VSA, Volume Spread Analysis, y es una de las formas de visualizar el volumen en cualquier gráfico. Luego, también, en las plataformas, digamos, más desarrolladas, podemos visualizar el gráfico de la proyección de volumen horizontal, ¿vale? Lo que se llama volumen profile, ¿no? Y luego, también existe un estudio aún más profundo sobre esa proyección de volumen que es Market Profile, ¿no? No vamos a profundizar mucho en este vídeo en las tres proyecciones de volumen, te dejo aquí en la tarjeta un vídeo donde hablamos más en detalle, ¿no? Sobre el tema de proyecciones de volumen y simplemente, pues, comentarte esas maneras de usar el volumen muy por encima. Un dato relevante que debes conocer sobre, si quieres aprender a usar volumen en una operativa, es que volumen es una medida relativa. Quiero decir con eso, y esto es lo que me ha chocado bastante cuando yo conocí por primera vez el volumen, es que hay que definir muy bien sobre qué mercado hablamos porque el volumen es muy relativo. Mil, si acabas de ver que ha entrado un volumen de mil contratos, ¿no? Que alguien ha comprado o ha vendido mil contratos de cualquier futuro. Es mucho o poco. No lo sabemos porque, como he dicho antes, es una medida bastante relativa. Entonces, la recomendación que damos a los alumnos de nuestra formación, por ejemplo, es que para poder interpretar el volumen, primero tienes que conocer bien el mercado, el que quieres superar con él. ¿Me explico? Minis y pequeñientos es el futuro más líquido del mundo, entonces una cantidad de mil contratos comprados o vendidos en este mercado no, realmente no tiene ningún afecto, ¿vale? Y por el otro lado, mil contratos en el euro o mil contratos vendidos o comprados en el futuro del oro puede tener un gran impacto sobre el precio. También es importante saber cómo se distribuye el volumen o, dicho con otras palabras, la actividad del instrumento que quieres superar a lo largo de la sesión, ¿vale? Hay instrumentos que tienen más actividad de volumen en la sesión europea por la mañana y hay otros instrumentos que tienen muchísimo más actividad a partir de las nueve y media que es la hora, la nueve y media en Nueva York, que es la apertura de la bolsa americana, ¿no? Por ejemplo, las divisas y el DAX tienen más actividad por la mañana. El euro, la libra, etc. Y lo que son índices, Dow Jones, Nasdaq, Minis y Pequimientos, el crudo, el cel, el euro, todos estos mercados tienen más actividad, digamos, después de las tres y media hora Madrid o las nueve y media, después de las nueve y media hora Nueva York. ¿Por qué consideramos que el dato de volumen puede ser tan importante para un operador? De hecho, tanto operador de largo plazo como a corto plazo. El volumen refleja actividad de grandes capitales que actúan en la bolsa. Y creo que el día de hoy ya no es ningún secreto que grandes entidades financieras o grandes operadores que especulan o invierten en los mercados con varios motivos, con el motivo de especular, con el motivo de cubrir riesgos, son realmente los participantes, las figuras que pueden y son capaces de mover el precio en el gráfico. Entonces, ¿dónde podemos ver esa actividad de todas esas grandes peces, grandes operadores de la bolsa? Y creo que la respuesta es bastante obvia. Cualquier compra o venta de una gran cantidad de contratos se queda reflejada a través de volumen. Entonces, teniendo en cuenta este dato, podemos tener muchas veces el acceso a la información que hace 50 o 100 años era disponible ahora para un grupo de traders, de operadores privilegiados. Y al día de hoy, pues cualquier operador sentado cómodamente en su casa y conectado con el ordenador, con una plataforma más o menos docente, puede visualizar el volumen tanto horizontal como vertical y poder interpretarlo. Sabiendo el punto número uno, que ya acabamos de comentar, que el volumen es relativo. Por tanto, como el resumen de la conclusión, es importante que conozcas bien el mercado que quieres superar. El punto número dos, que tienes que saber sobre el volumen para poder utilizarlo, interpretarlo correctamente, es que no todo el volumen, no te interesa cualquier volumen que ves reflejado sobre el gráfico. ¿De acuerdo? También es otro dato que yo tuve que descubrir por mi propia cuenta. Es que hay dos tipos de volúmenes, ¿vale? El volumen que es, digamos, volumen, como lo llamo yo, volumen motivado, ¿no? Que es el dinero que realmente entra en el mercado y que se refleja como una gran tanda de volumen o mirando el Instagram. También los seguidores del método VCA también lo usan, por ejemplo, ¿no? Este pico de volumen, que sería en este caso volumen de parada. De hecho, es volumen de parada, volumen climático, volúmenes, estos volúmenes climáticos, es el contenido de otro vídeo que te voy a dejar en una tarjeta por aquí, por si quieres echarle un ojo. Entonces, este tipo de volúmenes, los volúmenes climáticos que vemos aquí en el Instagram, son bastante importantes, solo en el caso de que a continuación provocan una aceleración en el precio o hacen que el precio se pare. ¿Me explico? Hay una gran parte de volumen que entra en el mercado y no tiene ningún efecto sobre el precio. Si te fijas, por ejemplo, en los volúmenes, los volúmenes horizontales, verticales, los volúmenes clústeres de cualquier sesión americana de un viernes, viernes por la tarde, sobre todo sobre las 9-10 hora española, que es justo antes del cierre del viernes, el cierre de la semana, verás que hay bastante actividad de volumen, sin embargo, el precio prácticamente no se mueve. Eso se debe a que justamente no cualquier volumen no es válido para operar. Entonces, es imprescindible que tú sepas diferenciar actividad de iniciación y actividad de reacción. Que sepas saber qué tipo de volumen, si el volumen que acaba de entrar es válido para ti, es vivo, por así decirlo, si provoca una aceleración o para el precio, o no hace absolutamente nada, ¿vale? Obviamente, a ti como especulador, te interesa operar solo con volumen que está motivado, ¿no? De que pretende llevar el precio, bueno, digo que el volumen pretende, no es de todo cierto, ¿no? El volumen que las personas, ¿no?, o los organismos que están detrás de este volumen pretenden llevar el precio, por cualquier razón que sea, a un sitio o un precio determinado, ¿no? Entonces, esas maniobras de grandes entidades financieras que podemos ver interpretar a través del volumen, sea volumen horizontal o vertical, pueden ser bastante útiles en tu operativa, pero no todo el volumen, ¿no?, pretende, no todo el volumen que ves reflejado aquí en el histograma, realmente es el volumen que te puede dar información válida. Quiero que mires cualquier viernes por la tarde, el cierre de la semana, y verás que hay muchísima actividad de volumen, ¿no? Sin embargo, el precio está estancado, o sea que el precio está en un rango muy estrecho y por mucho que ves entrando, supuestamente, este volumen, el precio no se mueve. ¿A qué se debe esto? Tanto entrada de nuevos operadores, tanto la entrada del dinero nuevo en la bolsa se refleja a través del volumen, como la retirada de las operaciones también se refleja en el volumen, ¿me explico? Entonces, no todo el volumen significa que entra nuevo dinero en la bolsa, ¿vale? Que es un dato que, te digo, que a mí me ha chocado bastante en su día. Y, por tanto, es súper importante que te quedes analizando el mercado que quieres superar, ¿no?, y ves esas secuencias, ves estos días, o sepas identificar este tipo de volúmenes que realmente no provocan ninguna acción, no tiene ningún tipo de influencia sobre el precio. Si no sabes nada del volumen, pero te gustaría añadir esa herramienta en tu operativa, pero no sabes por dónde empezar, te recomendaría, sobre todo, instalar y tener a tu disposición una herramienta con la que puedes visualizar las tres proyecciones de volumen. El volumen, digamos, vertical, que es este Instagram, puedes empezar investigando sobre cómo funciona esta proyección de volumen, que sería, básicamente, analizar volúmenes de climáticos que ves aquí, y, sobre todo, quedarte y hacer un breve backtesting sobre un mercado, ¿no?, para, sabiendo que el volumen es relativo, pues ver qué volúmenes climáticos de qué cantidad de contratos paran el precio o hacen que el precio acelere, ¿vale? Yo creo que es un buen ejercicio que te puede dar muchas ideas y que ya en una o dos semanas puedes sentirte mucho más cómodo con la herramienta de volumen y, sobre todo, sacar muchísimas más conclusiones que operando con indicadores que muchas veces son bastante retrasados. Una vez domines este histograma de volumen, puedes añadir el volumen horizontal. De hecho, te recomendaría como un ejercicio, sobre todo, quitar el volumen vertical y añadir el histograma de volumen horizontal. En la plataforma ADAS, con la que opero yo, puedes visualizar volumen vertical, perdón, volumen horizontal en BIDASK, con la diferencia entre el BID y el ASK. De hecho, es otro vídeo que te voy a también dejar aquí en las tarjetas, para que le eches un ojo cuál es la diferencia entre el BID y el ASK, que es súper importante saber si quieres operar con volumen. Y lo que yo te recomendaría hacer con el histograma de volumen horizontal es visualizar estos en ruso, se llaman tetas, ¿vale? Estas agrupaciones, esas agrupaciones de volumen que vemos aquí, aquí y aquí, y ver cómo el precio interactúa con ellos. Súper importante que, en cuanto vayas a hacer este estudio, visualizas siempre el periodo que ya esté cerrado. Me explico. Por ejemplo, si quiero operar la sesión de hoy, que es el día 14, ¿no? Vale, lo que tengo que hacer es ir a los ajustes del indicador, ¿vale? Y poner o bien la semana pasada o poner el last day, que sería el día anterior, ¿vale? O sea que, elegir el periodo para que este histograma no se repinte. Elegir un periodo ya cerrado, en el pasado, ¿vale? Tanto si eliges basar tu estudio o tu operativa sobre el perfil de volumen del día pasado, como de, por ejemplo, la semana pasada, vas a encontrar muchos niveles de soporte a resistencia que te van a ser muy útiles en tu operativa. Otra vez, no te compliques la vida con el perfil de volumen, ¿vale? Lo más sencillo, lo más sensato es ver esas tetas, ¿vale? Marcar estos niveles como zonas relevantes y ver cómo el precio el día siguiente o a lo largo de la semana siguiente interactúa con ellos. Y que también eches un ojo al POC, que es el Point of Control, que es el nivel donde ha habido la mayor negociación en el periodo que has elegido, ¿no? En el caso del día anterior, pues, tal en el ejemplo que tengo en mi pantalla, es el CL, el gráfico de 5 minutos. Apliqué el perfil de volumen sobre el gráfico de las japonesas. Y el volumen, el nivel donde ha habido la mayor negociación, como puedes ver fácilmente en este histograma, es el nivel 60,0, 60,99, ¿no? Donde tengo el cursor puesto. Entonces, muchas veces, el precio suele interactuar y suele respetar este nivel. Y ya, por último, y si así lo deseas, otra vez, como el ejercicio, ¿no? Una vez estés familiarizado con el perfil de volumen, puedes quitar, para no complicarlo, ¿no? No complicar el gráfico, porque lo ideal es que tengas el gráfico cuanto más limpio posible, ¿no? Tener más indicadores, tener más proyecciones de volumen, indicadores de volumen, no significa tomar mejores decisiones operativas. Por último, si quieres ponerte en serio con el tema de interpretación y utilizar volumen en tu operativa, puedes ir a los clústeres, ¿no? Y visualizar cómo está distribuido el volumen en las velas, ¿no? Ir a ver estos rayos X y mirar detenidamente cuántos contratos se han negociado por cada precio. El hecho de utilizar el volumen clúster te va a permitir hacer entradas de cirujano, te comillas, ¿no? Ajustar bastante, ajustar bien tus top loss, pero yo diría que para una persona que solo acaba de empezar a operar con volumen, yo recomendaría, ¿no? Ir en esa orden. Primero, empezar con el histograma de volumen vertical, luego analizar un poco y ver cómo funciona el volumen horizontal, y ya después ir a los clústeres. Sinceramente, de verdad, no es tan complicado como a lo mejor puede parecer de entrada, ¿no? Uh, clústeres de volumen, que hay muchos números, colores, etc. Realmente, para poder interpretar y operar con volumen, tienes que conocer una serie de conceptos, obviamente, tienes que estudiarlo, pero luego, aplicando esos conceptos, puedes aplicar esos conceptos en varios mercados, te sirven tanto para scalping como para swing trading, si no dispones del tiempo suficiente para estar 2, 3, 4 horas al día delante de la pantalla, y realmente creo que te puede ser útil esta información. En mi operativa personal, realmente, el hecho de conocer y empezar a operar con volumen, ha marcado un antes y un después en los resultados. Nada más, espero que este vídeo te haya sido útil. Si quieres saber un poquito más sobre el tema de scalping con order flow, pues te recomiendo suscribirte al canal. Y nada, nos vemos en uno de los siguientes vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!